One Piece es una historia increíble que nunca deja de sorprendernos, tanto por sus misterios de los que aún no sabemos todo, como por sus personajes, que pueden despertar en nosotros un gran interés, los conozcamos o no del todo. A One Piece aún le quedan unos cuantos años más en emisión, lo que nos va a permitir resolver muchos misterios de los que aún no sabemos nada. Solo teorizamos, analizamos, imaginamos, siempre pensando en nuestra serie favorita y en qué podría ocurrir en un futuro, e intentando adivinar nosotros mismos qué pasará para sentirnos orgullosos como fans. Todos le dedicamos un montón de tiempo a interesarnos por esta serie que tanto amamos, e igual que le dedicamos tanto tiempo en nuestra vida, esperamos que Oda le dedique el mismo tiempo a resolver todas nuestras dudas en un futuro, ya sea hablándonos de esos misterios, pero también de los protagonistas de su historia, esos personajes que nos hacen valorar más la serie, no despegar los ojos de la pantalla, alucinar con su aspecto, con sus peleas, personajes que puede que hayan aparecido en pocas ocasiones en la serie, pero de los que sin duda queremos saber más, mucho más. Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y bienvenido si eres nuevo en el canal y has llegado hasta este vídeo, en el que tal y como he introducido ahora mismo, vamos a hablar de esos personajes que despiertan un gran interés en nosotros, hasta el punto de querer saber mucho más de ellos, porque vamos a ver personajes de los que se sabe muy muy poco, pese a ser increíblemente populares e incluso queridos. Te invito a dejar en los comentarios los personajes que encajan a la perfección con la descripción que he dado, a ver cuántos de estos 10 personajes sois capaces de adivinar antes de que aparezcan en el vídeo. Por cierto, me he reservado unos cuantos personajes más para una hipotética segunda parte. Si quieres saludarme, deja otros personajes en comentarios que crees que podrían aparecer. Y si queréis cuanto antes esa segunda parte, creo que tenemos que hacer el esfuerzo y llegar a 1.600 likes ni más ni menos. Nunca he pedido tantos likes, pero sé que con vuestro apoyo lo conseguiremos. Un saludo para Leonardo Vázquez, que fue el nakama que comentó en primer lugar en mi anterior vídeo. Si quieres que te salude a ti y comentar el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos. La idea de crear este vídeo no me vino con este personaje, pero perfectamente podría haber sido por su culpa. Y es que encaja a la perfección con lo que sería el vídeo. Personajes de One Piece de los que queremos saber mucho más, porque sabemos muy poco y resultan muy interesantes. Creo que el misterio de Vegapunk, como menciono 100 veces por cada vídeo por lo menos, es de los más interesantes que nos brindará One Piece en un futuro. Y es que este personaje se ha convertido en un verdadero misterio porque se nos presentó por primera vez, al menos siendo mencionado, durante el arco de Arabasta, en torno al episodio 110 del anime, hace muchos, pero muchos años. Y eso es precisamente lo que expierta tanto y tanto interés. La primera razón sería esta, que se nos hablase de él hace tanto tanto tiempo y aún no haya aparecido ni se nos haya desvelado más información sobre él. La segunda razón es obvia y son sus cualidades, ya que se piensa que es un personaje que puede cambiar por completo la historia de esta serie. Una serie que ha avanzado por más de mil capítulos sin todavía contar con él de forma activa. Pero las cualidades del Dr. Vegapunk, siendo el mejor científico del mundo de One Piece, descubriendo aplicaciones sobre Kairoseki, estudiando las akumonomi e incluso logrando fusionar objetos con estas frutas del diablo, son increíbles y prometedoras. Y lo más impresionante, y lo que puede cambiar la historia, posee una inteligencia que le permite manejar una tecnología que en teoría se encuentra a una distancia de 500 años respecto al conocimiento del resto de la humanidad y su tecnología actual. Una auténtica locura, por lo que no es un secreto que queremos saber mucho más o saber lo que sea de este misterioso personaje, del que escuchamos por primera vez hace muchos años y que promete ser muy importante para la historia. El mejor espagachín del mundo, un personaje increíble, poderosísimo y adorado por gran parte de los fans, pero del que casi no sabemos nada. Su diseño es de los más cool de toda la serie, y es muy popular, pero aún así hay que admitir que lo que sabemos de él es muy poco, y a todos nos gustaría conocer su pasado. ¿Cómo logró volverse el espagachín más fuerte del mundo? ¿Si tuvo que derrotar al anterior o qué tuvo que hacer para llegar a ese título? ¿Qué le empujó a convertirse en espagachín también? Estaría genial saber sobre su pasado. ¿A qué se dedicaba antes de ser Shichibukai? ¿Tenía acaso tripulación cuando era pirata? Porque parece una persona solitaria que disfruta de su estadía en su castillo sin que nadie lo moleste. Hay algo que sabemos y que podría hacer que nos interesemos aún más por Mihawk, y es su relación con Shanks, y las peleas que mantenían hace tiempo. ¿Cómo conocía a Shanks? ¿Cómo eran sus peleas? Porque estaría genial que en algún momento se mostrasen en pantalla. Seguro que serían peleas impresionantes, y que hay mucho más por saber de la relación entre estos dos personajes. Y todo el tema de que pudiese pelear con Shanks en el pasado nos hace preguntarnos otra cosa. ¿Cuál es el verdadero poder de Mihawk? ¿En qué nivel podemos situarlo? Porque Shanks es un Yonko, y si era capaz de pelear en numerosas ocasiones con un Yonko y aún así seguir vivo, debe de ser de los personajes más poderosos de la serie también. Y quizás, esto podría indicar que si algún día Zoro lo vence, ya que de momento el título de mejor espadachín del mundo pertenece a Mihawk, Zoro alcanzaría con seguridad un nivel parecido al de un Yonko, o igualándolo, acabando con el meme. ¿Quién sabe? Lo importante es que nos falta mucho por saber de Mihawk, y estamos deseando conocerlo todo sobre él. Y pasamos a otro personaje muy misterioso. En este caso es el máximo exponente en la serie, sobre personajes de los que se sabe poco, incluso aparecen poco frente a nuestros ojos en la serie, y aún así, es queridísimo. Hay muchas razones para amarle, de las cuales hablo en otro vídeo que te estaré dejando en la tarjeta, con los 20 personajes más queridos de One Piece y las razones por las que lo son. Te invito a ver ese vídeo también. Bien, indudablemente Shanks debía aparecer en ese vídeo, y también en este, porque la información que tenemos del emperador es limitada. Sabemos que perteneció a la tripulación de Goldie y Roger, el único rey de los piratas. Eso ya despierta un gran interés en nosotros, no bastaba con más. Pero también hay que sumarle el desconocimiento real sobre su poder. Sabemos que es un Yonko, pero no hasta dónde llega su poder, ni siquiera le hemos visto peleando nunca, y está claro que es algo que queremos ver. También sabemos que pese a ser uno de los cuatro emperadores pirata del mundo, pudo entrar como Pedro por su casa en Marijoa y hablar con el Gorosei, por lo que todos nos quedamos flipando, y también queremos conocer las razones de esto. ¿Cómo fue que Gurujige le hizo esa cicatriz en el ojo? ¿Cómo es el resto de su tripulación? ¿Cuál es su objetivo o su sueño? Tal y como he dicho, Shanks puede ser muy muy querido, pero sin dudas de los personajes a los que el misterio más acompaña, y queremos cuanto antes respuestas. Las razones son infinitas. Además, algo nos dice que puede que su historia sea más que relevante para la trama en un futuro. Y el siguiente personaje es... que deberías suscribirte. Más del 50% veis mis vídeos sin estar suscritos, y eso es una pena. Estaría genial que si te gusta mi contenido te suscribas para ver si este año llegamos a los 100.000 nakamas. Puedes suscribirte y si luego no te gustan mis vídeos de suscribirte sin compromiso. No pasa nada. Muchas gracias nakama. Un personaje interesantísimo del que queremos saber más. Todos esos personajes que vivieron en la misma época que Goldie Roger sin duda son interesantes y dignos de estudio, pues pueden poseer mucha información relevante para la trama actual y principal de la serie. Además de eso, hay que sumarle que podemos ver a Sengoku como uno de los malos, entre comillas, ya que siempre ha pertenecido a la marina. Y además de eso, ostentaba el cargo más alto dentro de esta organización, almirante en flota de la marina, cargo que solo hemos visto ocupar actualmente a Kainu, ya que Kong también ocupó el cargo, pero antes que Sengoku, y sabemos nada de él. No lo voy a añadir al vídeo, pero está claro que también estaría muy bien saber de este personaje, por la misma razón que de Sengoku. Habiendo ocupado el puesto más alto dentro de la marina, deben de tener mucha información, y realmente una de las cosas que más nos atraen de One Piece es que su mundo está plagado de secretos, misterios, cosas que aún no sabemos, y mentiras por parte de esta organización, que no siempre hace el bien. Por lo que saber más de la historia de Sengoku, compartiendo era con el rey de los piratas y una tripulación pirata que se revelará en el episodio 958 del anime One Piece, y también conociendo muchos de los secretos de este mundo que tanto nos interesa. Así que sin duda, un personaje muy interesante del que todos estamos deseando saber más. Ha aparecido en alguna ocasión después del time skip, mucho más canoso, y parece que es interesado por lo que ocurra de ahora en adelante en la trama, pero en One Piece no puede darse nada por seguro nunca. Y si hablábamos de Sengoku, evidentemente teníamos que hablar de Garb, el que fue su compañero. Es cierto que él no llegó a ser almirante ni almirante de flota de la marina, pero es que él mismo rechazaba las oportunidades de ser promocionado, ya que eso no le interesaba. Pero eso no lo hace menos interesante que Sengoku, pues nunca hemos sabido cómo es su relación con Dragón, su hijo y padre de Luffy. No sabemos la historia entre estos dos, cómo sería la infancia del abuelo de Luffy, y en general ningún lazo familiar aparte de ser el abuelo de Luffy, y lo que vimos en el arco de 3D2i. Y tratándose de Garb, 2D puede que sea muy importante conocer todo sobre su familia y los lazos de Luffy, incluso quién fue su mujer, la que sería la abuela de Luffy, o su mismo padre también. Cualquier lazo desconocido podría ser relevante para la trama si Oda así lo desea. Hay muchas más razones, y no quiero hacer spoiler, pero si vais al diácono en anime sabréis que en el siguiente episodio, que está muy próximo a salir, el episodio 958, se revelan grandes cosas sobre Garb y Goldie Roger, por lo que os recomiendo volver a este vídeo y dejar vuestra opinión sobre el episodio y sobre lo ocurrido con Garb, para entender más aún por qué debemos saber más del personaje. Es el abuelo del protagonista, siempre se nos ha indicado que es poderosísimo, y estaríamos encantados de verle de nuevo en acción, y por supuesto, queremos saber mucho más de él. Y seguimos hilando personajes que así el vídeo queda mejor, ¿no? Monkey Dragon también podría ser uno de esos personajes realmente relevantes para la trama en un futuro, aunque no queda tanto futuro. Realmente con todo el tiempo que lleva One Piece en emisión, es poco el tiempo que le queda en relación a lo que ya lleva recorrido. Por eso se nos hace muy extraño a todos los fans que aún no se sepa nada de Dragon, el líder del ejército revolucionario, y no tenemos más que tres o cuatro apariciones en las que aparece bastante callado, y de esta forma no se resuelve ninguna de nuestras dudas. ¿Por qué es el criminal más buscado del mundo? ¿Cuál es su nivel de poder? ¿Será tan fuerte como un Yonko? ¿Hasta dónde va a llegar el ejército revolucionario? Dragon es un completo misterio, y si a lo que ya he dicho le sumamos que algún día debería encontrarse con Luffy, y deberíamos de conocer cuál es su relación y cómo se separaron, pues tenemos muchos más datos que nos faltan, y que encima queremos conocer cuanto antes, además de también conocer si es poseedor de una Kumo no Mi. Me parece una locura que llevemos tanto tiempo viendo One Piece, y al igual que con el Dr. Vegapunk, aún no sepamos casi nada de un personaje que a priori parece importante, y apareció hace muchos años. Recuerda dejarme en comentarios que otros personajes deberían aparecer en la segunda parte de este vídeo, si es que queréis una segunda parte, claro. Y esperemos que para cuando salga esa segunda parte, sepamos algo más de Monkey Dragon. Este personaje tampoco podía faltar en el vídeo, y es que pese a también ser muy importante ya, siendo el nuevo integrante de los cuatro emperadores, y de la forma en que lo consiguió, también se plantea que a futuro pueda ser el principal antagonista de la serie, y si no lo acaba siendo aunque tenga muchas papeletas, su futura pelea con Luffy es casi obvia, dada la relación que han creado desde que se conocieron en Mocktown, y lo mucho que tienen en común, y sus objetivos, pese a lo diferentes que son en realidad. Por lo que lo primero que nos empuja a saber sobre este personaje del que tanto desconocemos, es que puede que sea el antagonista principal de la serie, y si no uno importante, y debemos saber más de él. No puede ser que se nos plantee la historia y el pasado de otros villanos, como por ejemplo Doflamingo, y no se nos hablase de Kurohige, su pasado, sus ambiciones y objetivos. Su pasado puede ser relevante, pero si somos sinceros, lo que más ganas tenemos de saber sobre él, es algo que lo convierte en un personaje único dentro de la historia de One Piece. ¿Cómo es posible que pueda tener dos akumonomi a la vez? ¿Cómo lo hizo? ¿Es que acaso es especial, y por eso pudo hacerlo? ¿O quizás hay más personajes que podrían hacerlo? El tema de sus dos frutas del diablo, es uno de los grandes misterios de One Piece, que puede resultar que al final todos los personajes puedan tener dos, y nunca lo hayan intentado. Pero eso no tendría ninguna gracia, hay que saber más sobre Marshall D. Teach, saber sobre su pasado, sobre su estadía en la tripulación de Shirohige, sobre sus objetivos, y sobre cómo puede ser que posea dos akumonomi, siendo el único hasta ahora que ha podido hacerlo. Vamos con otro personaje muy muy popular y querido, el exalmirante Okiji, del que también se sabe poco comparado con lo que quiere saberse. Se ha convertido con el tiempo en un personaje aclamado por los fans, y que ha creado cierto desconcierto en todos nosotros, al igual que cuando Sanks visitó al Gorosei, cuando nos enteramos de que Okiji estaba aliado a Kurohige, algo de duda se creó en nosotros. Puede que Okiji haga todo esto por alguna razón, pero todavía no lo sabemos. Habrá que esperar a que todo este tema se resuelva. Quizás esté con Kurohige ahora, pero no planee serle tan fiel como parece. O quizás nos equivocamos con Okiji, y pese a parecer un buen tipo, tengamos que ver cómo acaba convirtiéndose en un antagonista, algo que seguro que poca gente quiere. Sobre este personaje no necesitamos saber sobre su pasado precisamente, más bien necesitamos saber sobre su presente y futuro. Además, que nos diesen detalles sobre su pelea con Akainu y si nos muestrasen pantalla sería increíble. Mucho más además con la animación actual. Mientras tanto, a esperar para saber más sobre el que fue el almirante de la marina favorito de muchos, y con razón. Este caso es muy diferente, pues estamos hablando de un personaje que murió durante el transcurso de la trama. Sin embargo, eso no quita que su historia pueda ser increíble y que nos queden detalles importantes para la trama que conocer. Los fans del anime deberían estar contentos, pues ya se han mostrado varias imágenes de Barbalanca tanto en los openings como en avances de los siguientes episodios. Así que ya sabrán que se nos va a hablar más sobre su pasado, el cual en mi opinión considero muy importante. Shirohiga apareció poco en vida en la serie, pero se ganó el cariño de todos los fans, ocupando el puesto de Yonko como el hombre más fuerte del mundo, siendo como un padre para toda su tripulación, a la que consideraba familia, cuidando de Ace y de todos sus hijos, y protegiéndolos hasta el final, y desvelándonos a todos los fans que el One Piece, eso que busca Luffy, y por lo que llevábamos años viendo la serie, existe. Sin duda un personaje importantísimo que pese a habernos dejado, despertará siempre nuestro interés, y siempre estaremos deseando saber más sobre su pasado, de las cosas que hizo, y de toda la reputación que logró, y cómo lo hizo, hasta llegar al punto en el que le conocimos. Hay que entender que sin este personaje no habría serie, todo el sentido que se ha dado a la trama de One Piece viene de este hombre, del que realmente sabemos muy muy poco. El causante de que comenzase una era, que con sus palabras provocó que todo el mundo buscase su tesoro allí en Raftel, el culpable de que tengamos una historia que admirar y de la que disfrutar. Con Roger las incógnitas son múltiples y casi infinitas, cuál era su poder, su relación con Shanks, Rayleigh y otros personajes de su tripulación, la razón de que desease entregarse voluntariamente y morir, y muchas más cosas. Incluso nos seguimos preguntando que si era poseedor de una kumo no mi, aunque es bastante improbable. Goldie Roger representa una gran parte de la serie, y una gran parte cargada de misterio, pues no sabemos todo lo que hizo en vida, pese a que toda la serie sea gracias a lo que consiguió con su muerte y lo que pasó después. Si el pasado e historia de los otros personajes que he comentado era importante para la trama, esto se trata de otro nivel. Todo empezó con Roger, es estrictamente necesario saber sobre él, y cuanto antes mejor. Es hora de empezar a encajar las piezas del puzzle para entender completamente la historia y el mundo de One Piece, y Roger es la clave para entender todo, estoy seguro. Uno de los personajes más importantes de esta historia que todos amamos, aun cuando ha aparecido en contadas ocasiones, aun cuando no sabemos mucho sobre él, pero no hay duda de que acabaremos conociéndolo del todo tarde o temprano. Al igual que tarde o temprano, espero que te suscribas a mi canal en la cama, a ver si así llegamos a los 100.000 este año. Cuantos más seamos en mi tripulación, mucho mejor. Recuerda dejar en comentarios si los personajes que he escogido para este vídeo son correctos, y todos queremos saber más sobre ellos, además de dejar otros personajes que creéis que faltan, y tienen aún la oportunidad de aparecer en una hipotética segunda parte. Espero que dejéis todos un buen like y que de esta forma lleguemos a la meta de 1.600 likes. Dadle caña que no cuesta nada chicos, y valdrá la pena. Espero que el vídeo os haya encantado, y por aquí a la derecha os voy a dejar otro que seguro que también os interesará. Además de dejarte por aquí a la izquierda, una lista de reproducción con Akumonomi, creada por vosotros mismos, con poderes muy interesantes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, nada más.